Hoy como cada noche miro al cielo y te recuerdo Pues eres tú esa luz que nos guía cuando buscamos la salida Y es que ya aprendí que No es más grande quien más ocupa sino Quien más vacío deja cuando se va Te queremos Firmado Tus amigos que no te olvidan Nuestra playa eres tú Nuestra playa eres tú Con la mano en el corazón te canto a ti mi ángel del cielo Tú luchaste contra la puta vida pelo por pelo Y hoy conservo tu sonrisa para alimentarme de ella Tan seguro que venciste tú eres mi super estrella Y paso a paso sigo tus pasos por el paso del tiempo Cansan paz hermanito que volveremos a vernos De mis ratos pasados en soledad Tú eres dueño y hoy canto el nombre tuyo porque será nuestro sueño Ya ando lento pero con la vista en el mar Y aunque sé que estás tan lejos yo te voy a buscar Y te confieso que pa' mi tu música es arte Y cuando muera quiero ser sediza y volver a encontrarte Ya te fui y te espero Hoy tú nos cuidas desde arriba No dejes que estemos mal si lloro Tú me haces cosquillas y hoy les dejo mi mensaje Pa' toda persona triste No estés mal porque se fue Sonríe pues lo conociste Como el mar como agua tan azul Nos bañaste de luz Nuestra playa eres tú Como el mar como agua tan azul Nos bañaste de luz Nuestra playa eres tú Nuestra playa eres tú Aquí sentado en esta orilla sé que me oyes cantar Porque te siento en cada ola, en cada gota del mar Y es que es tan grande como tú y tan azul como tus ojos Y aunque no sirva de nada cuando te recuerdo Lloro y cada noche canto al cielo pa' decir que no estás solo La magia de tu sonrisa sigue estando con nosotros para siempre Porque eres tú mi campeón Te fuiste aquel 29 y como duele el corazón Son miles de lágrimas caídas por ti Son más de mil razones pa' que sigas aquí Y la verdad es que no lo entiendo No entiendo por qué estás muerto No te olvido mi ángel por mucho que pase el tiempo Como el mar como agua tan azul Nos bañaste de luz Esta playa eres tú Esta playa eres tú Ya ando lento pero con la vista en el mar Y aunque sé que estás tan lejos yo te voy a buscar Y te confieso que pa' mí tu música es arte Y cuando muera quiero ser ceniza y volver a encontrarte Ya te fui y te espero Hoy tú nos cuidas desde arriba No dejes que estemos mal si lloro Tú me haces dos días y hoy les dejo mi mensaje Pa' toda persona triste Pa' toda persona triste No estés mal porque se fue Sonríe pues lo conociste Nuestra playa eres tú Nuestra playa eres tú Nuestra playa eres tú ¡Nuestra playa eres tú! ¡Nuestra playa eres tú! Ya te voy a salvar la mente